Escuchen señores la triste canción compuesta por las sirenas Cubierta de flores, cubierta de azores, la coronación de Elena Elena se fue para el extranjero en un buque de vapor Iban llorando, grita y suspirando porque dejaba su amor Estaba una niña sentada en su silla, recostada en la ventana Mirando a la niña que lleva elenita, que la llevan coronada El hijo Cabrera luego que lo supo echó mano a su velero Alcanzar el barco donde iba elenita y a matar al marinero El marinero luego se lo vio, mucho miedo le agarró El muy asesino de Ligio Cabrera, cinco balazos le dio Le dieron pa' puerto, le dieron a bordo, tratados en su velero A enterrar el muerto que Ligio Cabrera ha matado al marinero Un saludo ¡Gracias!